1984 Lo único que ansío es que acá se juega un partido de básquetbol brillante que la gente que está acá en el pabellón y la gente que lo está viendo en todo el país se lleve la mejor de las impresiones de este partido Gracias León Nagnudel, va a comenzar el partido amigos, finalísima por ATC Campeonato Argentino de Clubes River y San Andrés, aquí el que gana es campeón Allí va Cadillac, que tenía alguna molestia en ese muslo pierna derecha en su aductor en el día de ayer Ahí está Graham, es clave en la actuación del americano Ratone Cadillac, estaba buscando con su entrega a Berrondo que reemplaza justamente a Wilson El primer ataque o contraataque de River interceptado por Graham Cadillac, Graham Hubo infracción, la primera de Duffy Va a sacar desde el costado Oroño, ahí está Oroño Cadillac Oroño Se le escapó la pelota y aprovecha River el contraataque, ya picó Arejula, Arejula Muy largo Nervios en los primeros instantes, falta de eficacia A ver Graham ahora Lanzamiento, Graham que la busca y la robó Kienha Y de Arejula otra vez frente a Oroño Doble, el primero del partido, Arejula El goleador de River Play Un gran goleador del torneo en la Liga Nacional A pesar de no ser de gran estatura Comparativamente, claro está Además es muy hábil porque Oroño esperaba la bandeja con mano derecha Y él lo hizo con izquierda y no le dio tiempo Y el doble de Ratone para el Deportivo San Andrés Marcador igualado Y aquí se manda Duffy, se frenó Y roba la pelota muy bien, allí se la lleva Ratone, Oroño, Oroño Graham, Graham, la volcó Volcó la pelota Graham y 4 por 2 ganando el Deportivo San Andrés Impecable la volcada, la ven ustedes Y ahora River, buscando igualar Aquí está, yo dice Duffy toca Ratone, pelea Pagela, lucha arriba a varios Se quedó Ratone, Cadillac Graham de nuevo, Graham doble Para el Deportivo San Andrés Hoy el que arranca ganando de entrada es el Deportivo San Andrés Ayer sucedía lo mismo con River Han cambiado los papeles, parece, veremos ahora Marcación individual por parte del Deportivo Pagela que tira Graham que gana Trata de sorprender el Deportivo San Andrés Ratone, doble Comienzo del Deportivo San Andrés con Graham inspirado, indudablemente Bueno, sí, mejor arranque de San Andrés lo que yo le digo con River Y quiero hablar de los emparejamientos defensivos Están todos iguales, menos el base y el escolta En los bases cambian En la defensa de River, Arejula toma al base y Haile al escolta que es Oroño Y en River es al revés El base toma al base y el escolta al escolta Muchas gracias aquí, acotaciones técnicas de Leon Nagnudel Y ahora vale, doble Atención No vale, fue antes lateral Muy bien, gracias Palma 20 por 19 River el que lleva la pelota es Haile El que se mueve constantemente siempre es Arejula, notable Trabajando en cortina para Duffy Retornando a posiciones en un rincón Y ahora Duffy que la busca ¿Quién para Jodice? Jodice, doble Para River Al frente River por un punto 21 por 20 Graham que recibe Que juega con Oroño Oroño Corto el lanzamiento Y aprovecha River ahora para salir Al contraataque Arejula Ya viene por la otra calle El Haile la roba limpiamente Salinas Salinas Verrondo que ingresa Verrondo tapado arriba Ratone Que bien tapado Verrondo arriba El lanzamiento busca Graham Se le escapa, buscan otros Pagela Un león abajo Haile Busca posiciones Arejula Marcado siempre por Oroño La pelota llegó hasta Duffy Duffy a Haile Aprovecha la cortina a Jodice Corto en el lanzamiento Verrondo que saca el rebote El contraataque roba la pelota por Haile Y se la lleva Haile Frente a Verrondo Ahora Jodice Se quedó corto Eso no es lo que quería Neon Asnudel Pero esta vez fracasó Y ahora Duffy Sigue con la pelota River Gana por 4 puntos Deportivo San Andrés Y restan 11 minutos 15 segundos Y Jodice Que salió afuera Para buscar posiciones de lanzamiento Duffy que se manda Jodice Doble De River Restan ahora 4 minutos 5 segundos 4 minutos ahora 4 minutos 4 Restan 3.56 Ahora si corre el reloj Y está reteniendo San Andrés Grahan lo hace Lo marca Duffy Está ganando San Andrés Buscando el campeonato Por ahora se está consagrando Se va Salinas Foul Infracción de quien? Meire Meire cometió la infracción Y corresponden 3 lanzamientos A Salinas Y es la cuarta para él Pero esa dice No a las quejas Te digo El full es de Meire Que le da un cachetazo Cuando está lanzando Salinas Y lo hace caer Sobre el jugador de River Y por eso ellos quieren Full de ataque Pero el responsable de todo Foul fue Meire Correcto Lo explicó Palma También árbitro Un punto más Para el Deportivo Salinas La ventaja ahora Se va agrandando 76-68 Y River busca descontar Ahí va Duffy Frente a Oroño La infracción de Oroño Y otro punto más Para River Que se acerca A 6 Le gana por 6 Deportivo 76-70 A River Plate Que allí está marcando Hombre a hombre Duffy Sobre Graham Graham En dribbling Tratando de retener Graham Oroño Le quedan 15 segundos De retención Todavía a San Andrés ¡Es doble! Salinas Salinas de gran actuación En el partido 78-70 Está ganando El equipo del Deportivo San Andrés ¿Cuántos puntos? ¿Quién es el goleador? Fernando Enseguida nos dice Mientras está Sí Aquí está Moviendo la pelota River al ataque River Perdió Perdió de la fuente Y aquí se la lleva Entonces el chiquito Salinas El chaqueño Un gigante En el segundo periodo Oroño Que recibe de Graham Reteniendo afuera La pelota Por los laterales La hacen correr Se mandó Salinas ¡Faul! ¡Qué actuación de Salinas! Minuto 24 Que restan Se equivocó Graham La agarró Arejula La tomó solo ¡Doble! ¡Qué pérdida de pelota Increíble! Resta un minuto 18 85-79 6 de ventaja Berrondo Que se manda ¡Faul! ¡Faul! Caminó antes Antes caminó Antes caminó Cometió la infracción Berrondo Y por eso Pierde la pelota 85-79 Resta un minuto 8 Jaile que tira Se la roba bien Allí ahora Berrondo Salinas Minuto final Minuto final 85-79 Gana el Deportivo San Andrés Allí está Oroño Ratones Le quedan 20 segundos Para retener Y está ganando El Deportivo San Andrés El campeonato Y el partido Por supuesto Roba la pelota River Nos entrega River Al ataque Jaile ¡Jaile! No quiso ser doble Y se la llevó otra vez ¡Aréjula! Doble Para River 4 de ventaja Restan 30 segundos A retener San Andrés A retener San Andrés Se la llevó Salinas No pudo cometer la infracción Ratones Doble Doble Del Deportivo San Andrés 87-81 16 segundos Finales Ratones La robó San Andrés Se corona Campeón San Andrés Se corona Campeón Está reteniendo Ratones 4 segundos Restan 4 todavía Claro La gente deportiva San Andrés La alegría Claro El resultado Ya está definido Ya son campeones De la Liga Nacional Pero entraron Los suplentes Algún público También Entonces pararon El partido Cuando restaba todavía 4 segundos Que se tiene que jugar Yo entiendo Que es un Muy justo ganador San Andrés Hoy ha hecho El mejor partido De que yo lo he visto En esta Liga Nacional Y esto no va Hay que destacar También La gran labor De River Nosotros